Saludos a la cámara muchachos, saludos tiburón Muy bien Bueno como ven, estamos cerca de la Yen Acá con el compa vamos a cargar gas Va tiburón va a cargar gas en un bidón Yo lo voy a estar esperando acá Porque si no a mi me van a sacar acá, estoy todo movriendo Todo movriendo así que acá el chico va a ir a cargar gas Mi compa en un bidón Bien guacho, vamos todavía Vamos a bajar Deja este loco en tu quesita tiburón porque no te va nada Porque si no viste como suena esto Ahí va mi amigo a cargar gas Así que te loco Echí 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 Aljo puede tiburón Takarang a don gán Echí 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 ¿Qué Echí ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me quiso cargar acá, boludo ¿Cómo no te quiso cargar? No me quiso cargar, no salpona No, no me quiso cargar ¿Cómo no te quiso cargar? Ponte el casco ¿Te sacaste el coso? Sí, pero me dijo, no, ¿cómo te voy a cargar? ¿Viste que yo sabía? Ponte el coso ¿Cómo no te vas a cargar acá? ¿No le dijiste? ¿Viste que cosa? ¿Qué? Que te cargue de onda, guacho No me quiso cargar, pero no me quiso cargar ¿Cómo te vas a cargar acá, estúpido, mi hijo? ¡Boludo! ¿Cómo te vas a estar descansando, boludo? Ponte el casco, por el casco ¿Tibulón? ¿Qué estás cargando, tibulón? En serio, amigo, te estoy diciendo Dale, estúpido, una cosa no puede hacer bien, hermano ¡Ve, papá, me he cargado! No me... ¡Estás de risa, boludo! ¡Me estás descansando, gil de mierda! ¡No me quieres cargar, boludo! ¡Este está re loco, este equipo! ¿Cómo no vas a querer cargar acá solamente? ¡Iguazú! ¡No me quieres cargar! 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 Gracias.